Bruno y amigos, buen día. Satisfecho y contento de esta invitación. Creo que voy a dar una pequeña reseña de la pandemia. Esta es una pandemia que inicia en el mes de diciembre en el continente asiático, específicamente en la República Popular de China. Ahí rápidamente se extiende al norte de Italia, donde hoy los amigos italianos, hermanos italianos, la están pasando muy mal. Y eso creó realmente una angustia, un temor propio de la raza humana. Si nosotros no tendríamos temor o angustia, muy probablemente la raza humana no hubiese sobrevivido. Y la especie estaría en extinción. Es importante que nosotros conozcamos el miedo y el temor, pero siempre bajo un estigma de control y de raciocinio. La angustia fue justificada en los primeros meses de la epidemia. ¿Por qué? Porque realmente los asiáticos y los europeos no conocían quién era el enemigo y cómo enfrentarlo. Nuestra realidad en el hemisferio sur es diferente. Nosotros estamos con tiempo de preparación, con tiempo de educación, con tiempo de capacitación y con tiempo de fortalecer nuestros sistemas sanitarios. Y sabemos a quién nos enfrentamos y cómo enfrentarles. Y hay una sola manera de enfrentarles. No hace falta ni vacunas, ni máquinas, ni equipos especiales. Lo único que hace falta es que vuelvan a reflotar ciertas cualidades del ser humano, dejando de lado el egoísmo y pensando más en plural y en la comunidad. Y eso se resume en una palabra, aislamiento. Si nosotros somos conscientes que aislándonos nos estamos protegiendo a nosotros mismos y estamos protegiendo que la circulación comunitaria de este virus llegue a grados e intensidades que hagan que se presenten muchos casos en simultáneo y eso conlleva a un colapso del sistema sanitario, vamos a tener muchas víctimas que lamentar. Hoy tenemos que fortalecer nuestros sistemas sanitarios, utilizar la inteligencia social, amplificar nuestra solidaridad, volvernos inclusive altruistas para que podamos contener y mitigar a este flagelo. Este flagelo que no es la primera vez que se presenta. El coronavirus, el COVID-19, sí. Pero nosotros ya hemos pasado muchas pandemias a las cuales la especie humana ha salido ganando. Y también no va a ser la última. Muy probablemente esas pandemias que históricamente y epidemiológicamente se presentan cada 10 de 20 años van a seguir presentándose. Entonces tenemos que sacar lo positivo de esto. Lo positivo es que hay una luz al final del túnel que en el hemisferio sur se están haciendo las medidas de contención y mitigación para que el impacto en salud pública no sea importante. Estamos encontrando que hay una comunicación humana que antes estaba entrecortada. Hoy en día estamos hablando el mismo idioma y por más que esto sea algo malo, nos está uniendo. Y que nosotros tenemos que seguir insistiendo sobre las medidas de aislación y prevención para evitar que este flagelo se apodere de la salud paraguaya y que tengamos víctimas que lamentar. Yo estoy seguro que con tu ayuda, cuidándote a vos y cuidándole a tu comunidad, esta victoria, la raza humana va a salir ganando de la misma. Muchas gracias.